Por la cantidad de personas que vinieron, decidimos hacer una actividad simbólica, sin su presencia, sin la presencia de su familia, para por lo menos recordar en vida lo que fue Néstali Rivera, ese gran baloncelista y ese excelente atleta que participó por tantos años a nombre de Puerto Rico y a nombre del equipo de Quebradilla. Néstali era simplemente imparable y tenía unas características de baloncelista que realmente son únicas. Me parece a mí que inclusive estaba fuera de tiempo. Néstali era una generación adelantada por sus habilidades. Así que tuve esa bendición de haber guardiado a Néstali con tres equipos distintos y formaba parte de aquel gran trabuco que eran los piratas de Quebradilla, que tenía a Néstor Cora, a Néstali, a Ringo Dalmao, a Manny Figueroa, a César Fantabuzi y realmente fue un privilegio haber compartido todos esos años con Néstali Rivera. La fuerza para él es su rapidez, porque cuando uno tiene rapidez puede llegar a cualquier área de la cancha y como él tenía un buen tiro, el juego era bastante fácil para él porque siempre buscaba su espacio para tirar y eso es realmente lo mejor que puede tener un jugador, el rapidez para conseguir el tiro y después la medida. Como Armador era una delicia entonces pasarle la ola. No, yo creo que él fue el mejor que yo he visto aquí porque un jugador inteligente tenía mucho savvy de baloncesto y tenía el movimiento de Nueva York, pero tenía ese tiro de larga distancia.